Les cuento que ya se pueden unir al canal, solamente tienen que buscar el botón de unirse, que les sale en un pop-up aquí en cada video de YouTube o en la parte de abajo de los videos, se unen y adquieren unos beneficios muy interesantes con nosotros, como insignias para participar en los en vivos, unos chats exclusivos para ustedes en los en vivos, que obviamente tendrán prioridad de contestación en las preguntas y un montón de cosas más. También pueden apoyar cada video buscando el botón de gracias, aparece la parte inferior de los videos y es un super gracias para nosotros porque nos deja continuar con esta labor. Nuevamente los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta, a compartir y si quieren inscribirse al curso de la fuerza del intento y enterarse mucho más a fondo de estos temas, recibir clases personalizadas, videollamada con nosotros y una prioridad en respuesta a todas sus preguntas, les estoy dejando la información en pantalla. Ahora sí, continuemos con el video. Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Daniel Cardona. El día de hoy quiero hablarles de algo que no es muy popular, que no lo escucho en los círculos sociales en los que me muevo o con las personas con las que hable o incluso con ustedes muchas veces en los comentarios y me parece súper importante saberlo. ¿Para qué saberlo? Para entender cuál es el origen de los problemas de nosotros en Latinoamérica. De pronto en Norteamérica, en Europa no es tan horrible, pero aquí en Latinoamérica se nota de manera muy marcada. Les quiero hablar de que nuestro sistema social no está diseñado para nosotros. Bienvenidos. Daniel, pero ¿cómo así que el sistema social no está diseñado para nosotros? Pues no. Resulta que nuestro sistema social es una copia de una copia de una copia de otra copia. Hablemos de democracia y de la democracia de por allá cuando se inventó. La democracia cuando se inventó, por allá en las épocas de UPA, se trataba de un sistema en el que se le daba participación al pueblo. Y no. Ese sistema realmente no le daba participación al pueblo. Lo que hacía que los problemas de esa época se trasladan a esta época es poner un montón de representantes del pueblo fácilmente comprables con algunos beneficios diciendo lo que ellos creen que dice el pueblo, pero poner a 50 micos para tomarse una foto y organizarlos a todos y dejarlos contentos a todos es muy difícil. Igual que con la población. La población es heterogénea. Nosotros no somos homogéneos. Con lo cual una representación de una idea es muy muy difícil. Y siempre van a haber descontentos. Pero vámonos al sistema social como tal. Nuestro sistema social no es sistema económico. Porque podemos hablar de capitalismo, o podemos hablar de socialismo, o podemos hablar de comunismo. Y sería la misma historia. Nuestro sistema social no está diseñado para los individuos que somos. Amigos latinoamericanos, yo siempre he tenido una teoría. Si la gente que nos invadió en vez de conquistarnos, porque fue una invasión. Si la gente que nos invadió de España, vámonos para el norte incluso. La gente que se vino de Inglaterra y de Francia para Estados Unidos, o lo que hoy es Estados Unidos. La gente que nos invadió, se vino, pero primero mandaron a Lumpen, a la Ralea, a los presos, a los más llevados del berraco. Y llegaron hasta acá e invadieron. Algo de eso siempre he pensado que queda en nuestra genética. Les voy a hablar del caso de Colombia, del caso de Bolivia, del caso de Perú, que he estado un poquito más enterado. Nosotros como indígenas, hablo de nosotros sin que yo sea indígena, porque me apersono de la tierra, para que no hablen de apropiación cultural, o este más se está apropiando, no hay que no. Nosotros como indígenas latinoamericanos en estas zonas, teníamos un sistema de pensamiento, y teníamos también un sistema social. Irónicamente ese sistema social era un poquito represivo, porque ese sistema social fue orgánico. Se desarrolló conforme el individuo iba creciendo en sociedad. No dijo un gato con un montón de títulos o con alguna vaina que se vino de Europa. Dijo, esto funciona ya, ¿por qué no lo implementamos acá? No. Ese sistema social se desarrolló con la sociedad misma. Entonces, el sistema social indígena tenía una cabeza, y esa cabeza dictaba las órdenes, y se hacía caso o se hacía caso. Entonces, esa cabeza también sabía que tenía unos recursos limitados que podía consumir hasta cierto punto, pero para no entrar en la historia maya, ni en la historia azteca, ni en la historia pijao, quien vaya de aquí, ni en más historias indígenas, porque la idea no es esa. La idea es hacer este video lo más digerible posible para saber que nuestro sistema social no es compatible con nosotros. Dentro de Latinoamérica, nosotros hablamos de la presunción de inocencia del individuo, y puede que esto no sea muy popular, pero nuestros individuos muchas veces no son inocentes. Sin embargo, hay que hablar de la presunción de inocencia porque el mismo sistema ha llevado, irónicamente, a que si no hay presunción de inocencia, todos nos metamos a la cárcel o todos nos castiguemos. Vuelvo y digo, ¿por qué no está diseñado para nosotros? Porque la distancia de poderes hace que quien tenga 10 pesos más de salario en una empresa conmigo quiera hacer lo que se le da la gana, quien tenga un poquitito más de poder en el pueblo donde vivo quiera hacer con los demás lo que se le da la gana, y que las leyes queden hermosamente escritas en papel, supremamente mal interpretadas en la parte legal y jurídica, y horriblemente aplicadas en la calle. Entonces, les hablo de Colombia, tenemos una constitución política maravillosa, hermosa, enmarcable, que no se aplica. Tenemos una cantidad de leyes y legislamos un montonón y no se aplican. Les voy a contar un caso. Conozco una funcionaria pública, y entonces esa funcionaria pública se fue por allá para la costa. Aquí la costa, o las personas de la costa, son supremamente relajadas pintorescamente. Entonces, se hablaba de una ley, y estaban en una reunión, pues, del sector público, política y la cosa, y hablando dentro del sector público, de todos los temas, fueron a tocar la ley. Y entonces, ella empezó a poner todos los argumentos de la ley sobre la mesa, y a hablar de cómo les había ido, cuál había sido la aplicación, y uno de ellos llegó y le dijo, ¡ay, doctora, eso por aquí no pegó! Esa ley por aquí no pegó. Porque nosotros, no somos europeos, no somos norteamericanos. Y nos falta como sociedad, y yo creo que tampoco va a ser muy popular decirlo, nos faltan crisis colectivas. Porque las crisis colectivas dejan una memoria histórica que cambia el comportamiento de las sociedades. Esta memoria histórica que cambia el comportamiento de las sociedades genera empatía. Entonces, a raíz de un terremoto, por ejemplo, que hubo aquí en Armenia, que acabó con toda la ciudad casi. Nosotros, las personas de Armenia y las personas del Quindío, somos un poco más empáticos con el vecino, con el amigo, y entendemos la situación. Pero eso es una escala así de chiquitica comparada con el resto del país. Si vamos a eso, nuestro desarrollo viene desde hace muy poquito comparado con la cantidad de guerras, con la cantidad de invasiones, con los bombardeos y con todo lo que ha vivido una sociedad como la sociedad europea. Entonces, bien que mal, allá las normas se respetan. Pero no solamente se respetan porque ellos tengan y hayan aprendido de manera altruista comportarse así. No. Se respetan porque allá hay una calidad de vida mayor. entonces cuando el individuo no está en crisis, cuando el individuo no tiene una crisis inminente encima, tiene la capacidad de pensar mejor, de razonar mejor, no tiene la necesidad de ir a montárselo encima de otro por uno o dos pesos y de esa manera puede respetar mejor su sistema social. ¿Por qué les digo esto de si el individuo no está presionado por el sistema, no está presionado por una crisis, entonces va a respetar? Porque es que resulta que nosotros somos animales intentando meternos en la cabeza un software para poder tener empatía con los demás, para poder congeniar con los demás, para poder vivir en sociedad y nuestro sistema social ha negado sistemáticamente, valga la redundancia, nuestra naturaleza. En aviación hay un concepto que se llama CRM que al principio era Crew Resource Management, Cabin Resource Management, después Company Resource Management pero para resumirles toda esa vaina el CRM a lo que apunta es a reducir el error lo máximo posible considerando que el error es una condición humana. Al considerar el error como una condición humana dejamos de evitar los errores completamente ¿sí? Aceptamos que se van a cometer y posteriormente lo que buscamos es mitigar esas consecuencias. Nuestra sociedad o nuestro sistema social como está planteado busca construir un individuo perfecto inmaculado y que se comporte a la altura no importando su naturaleza básica. Para el ejemplo más claro o los ejemplos más claros hasta hace unos años la homosexualidad era súper mal vista y hoy en día hemos aprendido a tolerar digo tolerar porque la sociedad actualmente es supremamente hipócrita entonces la misma institución que perseguía la homosexualidad está sindicada de muchos individuos de cometer abusos contra niños de la misma homosexualidad que perseguían. Entonces como negamos nuestra naturaleza y eso no es culpa de ustedes porque ustedes como yo nacimos en este sistema social y queda muy berraco salirse de él pero si nos lleva a un entendimiento mejor el saber que somos como lo digo muchas veces un hardware con un software incompatible el software que nos metieron en la cabeza el mundo teórico con el que creciste desde la casa desde el colegio confrontado a la realidad es muy muy distinto y hablaba particularmente de Latinoamérica porque Latinoamérica como les decía tiene esa raíz genética la combinación entre los indígenas de aquí la combinación entre los españoles de allá y por último la explosión la mixtura que nos enriquece muchísimo musical filosóficamente de las otras culturas como los portugueses que entraron a Brasil como los africanos que entraron por Colombia también aquí por Cartagena y todo eso nos construye muchísimo pero a la vez no deja de ser el problema desde la genética incluso el problema de que nuestro sistema social no esté diseñado por nosotros mismos entonces si ustedes analizan cómo vivimos en sociedad es completamente represivo ¿por qué? porque se busca eso que el individuo no muestre su verdadera naturaleza que constriña su verdadera naturaleza al punto tal en el que el individuo se genera estrés se genera crisis por ende en algún punto tiene que estallar con alguna vaina quería dejarles esta pequeña reflexión que creo que no fue tan pequeña muchas gracias por quedarse hasta el final del video me gustaría que discutiéramos este tema porque no se menciona mucho no se menciona mucho y es un gran origen de muchísimos de los problemas que vemos hoy en día muchas gracias nuevamente por apoyar el canal los invito a compartir a suscribirse a darle me gusta y nos vemos en un próximo video